Hola, me encanta saludarlos hoy, les tengo una invitada muy especial, ella es actriz, la hemos visto en novedosas telenovelas, grandes personajes, Aura María en el cuartel de las feas de Betty la Fea, y ahora es imagen de Expo Fitness, Estefanía Gómez, bienvenida a Teleencia, ¿qué noticias? Gracias Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos cómo va a ser esta séptima versión de Expo Fitness. Es la expo más grande de Latinoamérica, va a estar espectacular, vamos a tener moda deportiva, tecnología, vamos a tener todo lo que tomamos también para ir al gimnasio, va a estar espectacular. Grandes invitados. Grandes invitados, claro, vamos a tener actores obviamente, y personas muy reconocidas dentro del deporte también. ¿Cómo haces para tener ese cuerpo tan envidiable? ¿Tienes algún truquito para todas las mujeres que quieren seguirte? Tengo el mejor truco, uso un potencializador que me ayuda a tonificar, a definir. Un saludo para todos los televidentes de Teleantioquia. Nada, a todos los televidentes de Teleantioquia, no se pueden perder Expo Fitness, y nada, nos estamos viendo, los quiero, un beso enorme. Muchas gracias por estar con nosotros, ustedes sigan con más información en estudio, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.